Voy a mostrar el tipo de liga, este tipo de liga es muy resistente, muy fuerte, lo ven? Es de material, más que nada para las piernas, lo vamos a estar utilizando en la parte media de tu pierna, vamos a estarla trabajando, por favor activame esta sección del cuerpo, insisto, van a ser lentas y tranquilas, hay ciertos movimientos que hacen la diferencia, hay unos que lo vamos a hacer con punta arriba, y hay otros que vamos a hacer con guía de talón, ok? El talón va a ser nuestra guía para poder activar esta sección, vas a ponerla aquí, si tu tienes problemas de atritis, me la haces un poquito más atrás, sale? Lo vas a poner aquí a nivel de tus hombros, ok? Una cosa es suave, otra es activación, me vas a activar, me vas a contraer, mira la suavidad del cuerpo, hazme las paletas hacia atrás, contrae el vientre, ve la diferencia, postura suave, postura fuerte, hace la diferencia en el momento del ejercicio, vamos a comenzar con el primero, y van a ser elevaciones, y regresas, la que pueda más, dependiendo de la movilidad de tus hombros, de las cabezas, me vas a subir un poco más, y al bajar me aprietas, mira el vientre como se aprieta, no lo quiero flojo, no lo quiero, no más que subas y bajes los brazos, quiero que haga contracción, porque va a ser rutina, suave, lenta, pero efectiva, para ser efectivo necesitamos contraeras, nos vamos a ir por doce, tranquilas aquí, uno, dos, tres, es bueno que te pongas un espejo, para que veas si estás contrayendo ese vientre, grabarte es perfecto, llevamos siete, ocho, nueve, diez, once, una más, doce, Eddy, si no tengo liga, que puedo hacer, agarra, un galón, que no tenga peso, que no tenga líquido, no tenga arena mientras, para que, para que puedas empezar la movilización, y rápido vas a sentir la contracción, de esos brazos, ahora sí, en el siguiente ejercicio, vas a subir, me contraes, vas a subir, y me vas a extender, y me bajas, me subes, extiendes suave, y me bajas, listas, vamos por doce, la que puedas, me hace quince, recuerda contraer el vientre, paredes hacia atrás, rodillas suaves, no me las sobreextiendas, aquí suave estamos trabajando la parte alta, listas, contrae y sube, extiendes suave, y me bajas, subes, extiendes y me bajas, dos, tres, cuatro, la que estoy haciendo con palo, manténme los brazos abiertos, al momento de bajar, y subir, nos quedan cinco, cuatro, tres, dos, uno, perfecto, una vez más, vamos a agregar, y te lo voy a mostrar, ponlas en las canillas, si lo prefieres de esa manera, vas a estar aquí, me vas a contraer, uno, dos, tres, cuatro, listas, nos vamos suave y en control, inhala, luego luego vas a sentir la contracción, vamos por doce, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, una más, perfecto, vamos a subir, y aquí arriba, lo voy a hacer de aquí para que se vea, ok, aquí arriba, si te fijas este brazo va a estar suave, sale, vamos a bajar, y tratar de conectar tu codo en tu cintura, aquí suave y en control, me las vas a agarrar en las palmas para que se la quiera la liga, sale, en control, otra vez, rodillas suaves, contrae el vientre, bien importante, brazo arriba, codo en noventa grados al comenzar, inhalas y bajas, mira, vas a hacer doce de este lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno más, perfecto, aprieta toda esta sección trabajando hombros y todos los rollitos en la parte de arriba, listas, laqueas arriba, levantas, noventa grados como si fueras a hacer flexión, listas, inhalas, aprietas vientre y bajas aquí, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, si tienes el palo, me vas a sostener el palo aquí arriba y me vas a bajar la parte opuesta, sale, nos quedan cuatro, tres, dos, última, perfecto, ya que estamos aquí arriba, me la vas a hacer estilo corona y me vas a abrir, ¿lo ves? y regresas, estilo corona, te preparas, vientre, aquí vamos, vamos por dos, trata de extender, perfecto, nos quedan diez, nueve, fácil, 100% efectivo, vamos, te quedan siete, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, última, muy bien, vamos a agregar ejercicios compuestos que van a hacer dos, yo tengo dos ligas, vamos a hacer la pierna, por lo que ayer ando súper mega dolorida, pero se puede, recuerda, contraeme el vientre, ¿ok? please, el pelvis ligeramente hacia adelante, no hacia atrás, ligeramente hacia adelante para la contracción y cuando estemos haciendo las elevaciones, lo vas a sentir, el dolor debe ser aquí, debe ser aquí y debe ser el alto, ¿listas? te lo muestro, nos vamos a quedar con las manos semi abiertas para estar trabajando y aquí activamos los brazos, vamos a hacer dos cosas a la misma vez, porque tú puedes, vas a anclar el tobillo, me vas a elevar suave y regresas, suave, no llevamos prisa, vamos a ir por dos, una, dos, tres, cuatro, cinco, si lo estás haciendo correcto, desde las primeras cinco bajas, vas a sentir la activación, sale, te quedan cuatro, tres, dos, una, suave, sin impacto, cámbiame de pierna, una, dos, tres, no me aflojes la liga, cuatro, cinco, seis, mientras firme, te quedan cuatro, tres, dos, una, suave, nuevamente me vas a subir porque ya puedes, vamos a activar, van a hacer alternando, listas, vamos a hacer veinticuatro, aquí va una, suave y en control, dos, tres, vientre firme, cuatro, cinco, seis, ya está quemando, siete, vamos, ocho, nueve, diez, pues faltan dos completas, te falta una completa, perfecto, vamos a hacer aquí arriba, me vas a bajar y me vas a subir, en esta ocasión vamos a hacer la sentadilla, si traes un palo o traes este, el galón, recuerda que es sin peso, quiero solamente que tengas la flexibilidad y la movilidad porque esto va a doler, me vas a abrir, ligeramente un poquito más amplio que tus caderas, vas a bajar porque nos vamos a quedar aquí arriba, cuando bajes, me subes y aprietas, no estamos bajando de lleno, solamente estamos contrayendo para activar los glúteos, quiero que aprendas a sentir que estás trabajando, estamos trabajando todo el glúteos, pero lo vas a sentir exageradamente en la parte de arriba, vamos a levantar estas pompas, sale, vamos por dos, suave y en control, recuerda que vas a bajar y subir, vamos por dos, listas, si tienes más resistencia, me vas a hacer quince, caderas suave hacia atrás, llevamos cuatro, cinco, seis, sabrosos, pero dolorosos, vamos, uno, ocho, nueve, diez, una más, perfecto, aquí como estuvimos abriendo, lo mismo vamos a hacer con las piernas, nuevamente, me vas a abrir, pero quiero que abras un poquito más, hay que seguir a la liga, listas, doce de cada lado, tú puedes, suave, mira, una, dos, abre, tres, cuatro, edil, lo puedo hacer sin liga, pero por supuesto, seis, siete, ocho, contramé el vientre, nueve, diez, once, doce, te quedas y cambiamos de pierna, una, dos, no me dejes de abrir, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, última, perfecto, ejercicios compuestos, vamos a los tobillos, porque te voy a retar un poquito más, ya se comienza a calentar el cuerpo, vamos que tú puedes, mira, suave las rodillas, me vas a hacer hacia atrás, vamos a comenzar aquí, hacia atrás, sale, y como vamos a retar, al tronco te vas a quedar aquí arriba, con extensión, sale, quiero esa liga fuerte, y extendida, al igual que la parte baja, suave y en control, contrae el vientre, y nada, vamos a ir por dos, tú puedes, tres, cuatro, quiero que lo sientas aquí, y toda la parte del femoral, vamos, seis, cuando el femoral se cansa, tus quadriceps empiezan a trabajar, como sabes que están trabajando duro, empieza a activarse el quadriceps, sale, vamos, nos quedan cinco, cuatro, dos más, una más, y me vas a cambiar de lado, lo mismo, aquí arriba, en control, hacia atrás, una, dos, tres, cuatro, cinco, como están los hombros, perfecto, ocho, nueve, diez, once, suave, perfecto, puedes más, ahora sí, aquí vamos, me vas a dejar abierto, sale, vas a hacer la sentadilla, me vas a bajar un poco más, y me extiendes, y subes, vamos, tú puedes, ya están activadas, vamos, que tú puedes, fuerte y en control, activas tronco, aprietas vientre, me bajas hacia atrás, y me subes, no son rodillas, no estamos bajando así, sale, vamos, que tú puedes, inhalas, vamos a ir por doce, tranquila, sale, bajas aquí, extiendes y abres, se siente, vamos, vamos, tres, hasta donde tu cuerpo te permita, siempre dando y retando, tú puedes, tres, seis, ábreme liga aquí, siete, ocho, tranquila, nueve, diez, tres, te falta una, perfecto, nuevamente, ya que estamos aquí, vamos a alternar, tú puedes, listas, vámonos, y me dejas abierto, una, en control, dos, tres, cuatro, cinco, sigue abriendo aquí, llevamos seis, tú puedes, siete, vamos, uno, te quedan tres, sigue abriendo aquí, dos, wow, última, perfecto, sacude si necesitas, que vamos a ir por más, recuerda, aunque tengas el palo, me lo detienes aquí, dos pesitas, me las detienes aquí, sale, vamos, que tú puedes, vamos a ir por más, como vamos a estar haciendo los internos, quiero que también aquí, me agarres y me la mantengas en una T, solo aquí, sale, inhalas, recuerda con el tobillo, hacer la guía en la cadera opuesta, nos vamos por doce, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos a apretar el vientre, nueve, ocho, nueve, diez, una más, wow, inhalas, preparas, y en dolor, vamos por doce, una, dos, aprieta el vientre, tres, cuatro, cinco, las ligas bien estiradas, vamos, nos quedan cinco, cuatro, tres, dos, una, suave, vamos, quieres poder bajar, y subir, la que pueda bajar y subir, me lo haces, no estamos moviendo las canillas, solamente estamos cambiando de dirección en los codos, sale, y aquí, ahora sí, el tobillo hacia mí, lo ves, al momento de bajar, va el tobillo hacia el frente, en control, tranquila, vamos por doce, lista, ancla bien en lo opuesto, inhala, prepara, vamos por doce, uno, dos, tres, vamos, cinco, con ligas bien estiradas, siete, ocho, ocho, nueve, diez, una más, perfecto, recuerda bajar, extiende bien, listas, aprieta el vientre, vamos por doce, una, dos, tres, cuatro, seis, wow, tres, siete, ocho, nueve, nos quedan dos, nos queda una, perfecto, vamos por los glúteos, me contraes el vientre, vamos y coligas hacia el frente, vas a anclar y en control, me vas a extender, vamos a trabajar toda esta línea, no más bolas, no más bolas de grasa, elevaremos y bajaremos aquí, y listas, que se le dé a su cinturita, extiendes aquí, anclas, para que se vea bien, anclas, preparas, vamos a ir por doce, una, dos, me lo dejas atrás, sale, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, tres, once, doce, voy a dar vuelta, igual brazos aquí de frente, te quedas atrás, listas, vamos que tú puedes, una, dos, toda esta sección, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, estira esa liga, nos quedan dos, la última, perfecto, y ya que estamos activando, vamos a hacer la sumo, y ya con los brazos, bien flexibles, y móviles, te quiero aquí arriba, mira, aquí arriba, si pueden ya pasar tus brazos, tu cabeza, los pasas, para que cuando tengas peso, lo puedas controlar, activa nuevamente, las escápulas, que son las paletas, la parte trasera, me respiras y me inhalas, las puntas, me las vas a abrir, para que sigan las rodillas, de manera suave, con fuerza, aprietas, en control, vas a bajar, lo que te permite el cuerpo, pero aprietas al subir, vas a bajar, me aprietas al subir, dependiendo la movilidad, la flexibilidad de la liga, me vas a bajar, que tus rodillas no pasen, tus dedos de los pies, sale, prefiero que aprietes al subir, y nada, vamos a ir por dos, tranquila, cadera hacia atrás, llevamos una, manos arriba, dos, tres, aprieta el vientre, cuatro, este movimiento marea muchas, falta que te haces de oxígeno a tu cuerpo, si te comienzas a marear, me las bajas aquí, te recuperas, y me las subes, inhalas, bajas, y exhalas, inhalas, subes y exhalas, perfecto, nos quedan cinco, mira, tranquila, cuatro, no hay impacto, tres, dos, aprieta, una más, vamos a ir por un set más, antes de acabar, inhalas, preparas, listas, aprieta, cuando bajes, carga el peso a los cuadros, subes, aprietas, con la parte interior, me aprieta los glúteos, si te fijas, no estoy sobreexcendiendo, a menos de que quieras trabajar también los cuadriceps, aprietas un poco sin sobreexcender, listas, la decisión es tuya, tienes problemas de rodillas, no me sobreexciendas, bajas aquí, porque ya puedes más, vamos a ir por quince, son tus últimas, dos, tres, zona lumbar trabajando, cuerpo completo, cuatro, cinco, inhalas, exhalas, vamos tú puedes, vamos, nos quedan cinco, cuatro, termina conmigo y rétate aquí, tres, dos, vamos, una, última, te quedas, cinco, cuatro, tres, dos, una, y me subes, una vez más, nos vamos a quedar en cinco, aprieta mi entrevia, sale, arriba, bajas, te quedas cinco, cuatro, tres, dos, una, sube, se aprieta, perfecto, me lo quitas, diferentes, el día de mañana vas a sentir adoloridos músculos que típicamente no se trabaja, sale, vamos a ir por rotación suave, ya acabamos, nomás suavecito, tres, dos, uno, suave, hacia el centro, toca piano, y lo extiendes, sin sobre extender, solamente, le estamos dando un poquito, de descanso, igual, toca piano, para que no esté duro, aquí mismo, uno, tres, dos, una, suave, en control, me vas a subir, y cargar la cadera, hacia el lado opuesto, dedos hacia arriba, estirame aquí, y la parte trasera, cinco, cuatro, tres, dos, uno, se va a sentir riquísimo, me elevas, cadera, me estiras, cinco, cuatro, tres, dos, uno, me bajas, te vas a hacer alta, 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 te agarras de algo, o pretendes agarrarte, me vas a subir, no te quiero volada, no te quiero aquí, lo más recta que te permite el cuerpo, inhalas, y hazte grande, 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 alta y grande, aprieta el vientre, te quedas en tres, dos, uno, suave, me bajas, lo vas a sentir aquí, en los glúteos, y el femoral, las rodillas te van a dar las gracias, mira aquí, cuádriceps, ni se diga que mañana se viene intenso, en control, cinco, cuatro, tres, dos, uno, suave, perfecto, listo, sakura si te hace falta, pero el día de mañana, vamos a ir con todo, vamos a usar mucho los cuadriceps, el día de mañana, muchas elevaciones, y si se fija, para las elevaciones de mañana, la punta está suave, no la tengo hacia arriba, la tengo suave, porque quiero toda esta sección, trabajarla, el día de mañana, sale, besos a todas, de corazón, se les quiere mucho, besos a todas, el día de mañana, una vez agreste, cierta, la vez, se hace falta,